Ahora que ya no soy más joven, ahora que ya remonto la mitad del camino de mi vida, yo que siempre me apené de las gentes mayores, yo que soy eterna, pues he muerto cien veces de tedio, de agonía y que alargo mis brazos al sol en las mañanas y me arrullo en las noches y me canto canciones para espantar el miedo, ¿qué haré con esta sombra que comienza a vestirme y a despojarse sin remordimientos? ¿qué haré con el confuso y turbio río que no encuentra su mar, con tanto día y tanto aniversario, con tanta juventud a mis espaldas, si aún no he nacido, si aún hoy me cabe un mundo entero en el costado izquierdo, ¿qué hacer ahora que ya no soy más joven, si todavía no te he conocido? Poema de Piedad Bonnet